Un tiempo fui campesino Me convertí en traficante, primero ayunante, era un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curioso, hoy soy poderoso Usando y trabajando, allá por Franco y por Zacatecas Y por muchos otros lugares, allá por el lugar, también Agua Prieta A todos los profes Le va Esa cárcel y de Durango, hacia algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toquen los torres para estar alegre Andando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Y ese rancho tamazula, tengo tantas ganas de volver y volver y volver A quedo, profe A quedo, profe Gracias.